Las horas de búsqueda y colaboración entre la policía y activistas, el feminicida de la niña Camila, Marciano Cabrera Romero fue capturado y puesto a disposición de las autoridades. La noticia ciudadana conocer por el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, por medio de su cuenta oficial de Twitter, en donde escribió, Marciano, en, probable feminicida de una menor de nueve años en. Agradecemos el apoyo de Arroba Frida Guerrera y sus colaboradores en esta investigación. En breve más detalles. Hasta el momento no se sabe si la captura fue en colaboración con los vecinos de la zona, quienes se comprometieron a dar con el criminal por el atroz crimen que perpetró a una inocente. Marciano Cabrera Romero secuestró, violó y mató a la pequeña Camila, invito a los padres de familia a no dejar a sus hijos jugar afuera de sus domicilios, porque abundan los depredadores, si lo ven castrenlo porque lo vuelven a hacer, urge encontrarlo antes de que mate a más niñas. López 99. Januari 3, 2019. La niña Camila, de tan solo nueve años de edad, fue encontrada en el domicilio del imputado, luego de que los vecinos de la colonia popular sospecharan de él, quien era vigilante de la zona. Camila. Camila salió la tarde del 31 de diciembre a tronar cohetes, sin embargo, de un momento a otro desapareció, por lo que sus padres pidieron ayuda a familiares y vecinos para encontrarla. Camila. Uno de ellos aseguró que había visto a Marciano rondar la casa de Camila momentos antes del crimen, por lo que acudieron a su domicilio, donde fueron testigos del macabro hallazgo. Camila. La casa de Marciano estaba justo enfrente de la de Camila, y según los habitantes del lugar, el sujeto tenía pocos días de haber llegado a la colonia. Camila. Además, aseguraron que ya lo habían corrido anteriormente porque acosaba a las niñas. Con información del Sol de México y Excelsior fotos tomadas de Sin Embargo y Aristegui Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!